Subtitulado por Jnkoil ¡Vuelve! ¡El orgullo con tocino! ¡Plaser! Ha pasado mucho tiempo desde que éramos niños Tú fuiste padre y madre para tus hijos Me fuiste con educarnos, ahora ya somos grandes En tu día hoy venimos para saludarte Sentimiento y estilo propio ¿Quién te canta? ¡Tommy! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha pasado mucho tiempo desde que éramos niños Tú fuiste padre y madre para tus hijos Tú fuiste con educarnos, ahora ya somos grandes En tu día hoy venimos para saludarte Madrecita mía, ya no sufras más Madrecita mía, ya no llores más Aquí están tus hijos que te quieren Aquí están tus hijos que te adoran Madrecita mía, ya no sufras más Madrecita mía, ya no llores más Aquí están tus hijos que te quieren Aquí están tus hijos que te adoran Madrecita mía, ya no sabes cuánto te quiero Madrecita mía, ya no sufras más Madrecita mía, ya no llores más Aquí están tus hijos que te quieren Aquí están tus hijos que te adoran Madrecita mía, ya no sufras más Madrecita mía, ya no llores más Aquí están tus hijos que te quieren Aquí están tus hijos que te adoran Pasito para adelante, un pasito para atrás Pasito para adelante, un pasito para atrás ¡Eh, eh, 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 bah! ¡Gracias!